Sabemos que nos vamos a enfrentar a unos rivales muy duros, con mucha trayectoria, con un buen pie, un muy buen estilo de juego, pero también ellos van a tener que estar pensando cómo poder robarnos las pelotas a nosotros, que eso va a ser lo más importante. Y bueno, vamos a ir a demostrarlo allá enfrente al charco, que somos Wander y que estamos por pelear cosas importantes. ¿Ibas a jugar allá? Sí, sí, sin duda. Creo que a pesar de que hemos jugado ya acá un partido por la Copa, ir a la bombonera, no se pisa todos los días, jugar contra un rival como esos son ellos, creo que eso es una motivación importante, plus, pero también sabemos que somos conscientes de las cosas que nos jugamos, de lo importante que es para nosotros enfrentarlo a ellos.